Vamos a presentarles esto que tenemos listo ya Y te crees que te gusta y te gustó Y te gustó en la luz de la luz toda ciudad Y me pido más ir en los barrios Y me pido más ir en los barrios Y me pido más ir en los barrios Y me pido más que me gustó Se parece más que me gustó a mí Es por eso que en tu casa estoy Pensarás en mi segundo amor Pero fue todo el amor confundido A ver, se pasa Me durqué Y de noche me sentí mal de amor Yo creí en calor un marido Y por eso vine a amar aquí Y de noche me sentí mal de amor Solucita mi pepe, solucita Allá para la chica Allá para la pepe, formación de Dios Que una mucha gracia, esto te quito más Solucita y de noche me sentí mal de amor Y de noche me sentí mal de amor Muchos pelos molesta de Tijuana Para pasearnos y bailarnos tus todos dos Que no te acuerdas, ya te das, te dices tardes Que no te acuerdas, ya te das, te das, te dices tardes Mejor prefiero que me pierden corazones Antes que dame, a donde otro me acuerdas Abre, pese en ese tiempo, gracias a todos ustedes Abre, pese en ese tiempo, gracias a todos ustedes Mejor, pese en ese tiempo, gracias a todos Mejor, pese en ese tiempo, gracias a todos Nos canta, pese en ese tiempo, gracias a todos Mejor, pese en ese tiempo, gracias a todos Preo, pese en ese tiempo, gracias a todos La voz está bien en el corazón Mi amor me prometió Queriendo hallar la plaza Luisito, si eres mi amigo Es de mamás a mi esposa A ver después vamos a continuar Allá con el primo Hablar con la familia Castillo Vamos a continuar con todos los parejitos Que ya se aventaron, que ya se animaron a bailar Que bonito Tenemos la pista llena esta noche Y queremos que se diviertan a lo máximo Ay, ay, ay Mi chula André, si lo enviamos Se llama el coco rallado Ese loco que quiere lupe En la palma lo alcanzo yo Ese loco que quiere lupe En la palma lo alcanzo yo Yo no te voy a dar Ese es loco sabroso Si me te va a gustar Ese que es, ese que Se concorda, no lo quiero Ese que es, ese que Se concorda, no lo quiero Más, nadie, ni nos vamos Prima Tiene Alba a hacer Más, nadie Gracias Y así nomás mi frío Hasta que chingamos ya Ay, alba a las encarguitas Me conozco el ciguitarre, caballero de corazón Me conozco el ciguitarre, caballero de corazón Me llamo a la estación, me llamo a la estación Es decir, es decir que te conformes lo que no yo Es decir, es decir que te conformes lo que no yo No nos acercamos, estos llaman la picaria ¡Handa de telics! ¡Pulsate de ferocirio y yo soy un traductor pollo! ¡Échame gaches! ¡Muigan! 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 Y hasta los ranchanos queremos bailar con la parte de allá arriba ¡Ahí se fijan! ¡Fтомifé lo mínimo! ¡Cabio los sospires! ¡Eres tu bolita, chiquita! No voy a llegar con cariño, pero tú no pasas conmigo, eso te gusta de lenguas ¿Por qué no estás picando conmigo? Si te digo que importa mi vida Pero pa' tu como chiquita, yo también la pico Si cuando quiero de ese cuando te sientes, si cuando quiero de ese cuando te sientes Si cuando quiero de ese cuando te sientes, si cuando quiero de ese cuando te sientes No picaré, no la picaré, no la picaré, no la picaré No picaré, no la picaré, no la picaré, no la picaré Si cuando quiero de ese cuando te sientes, si cuando quiero de ese cuando te sientes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!